¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos muy emocionados de regresar y pues ya estamos aquí en el set de vuelta Estoy muy muy feliz, me gusta mucho mi set Y aparte arreglaría una cosa que seguramente no van a notar Porque pues nada más es así que no se refleje tanto ni en la placa ni ahí Pero pues si lo notan que chido, muchas gracias por notarlo Y si no pues muéranse No, no es cierto, los amo a todos, saben que los amo El día de hoy tenemos noticias muy pero muy interesantes La verdad se las quiero comentar todas porque la verdad está bastante intenso Todo este pedo del PlayStation 5 y el Xbox One Quiero pues ver qué pasa con uno y qué pasa con otro También tenemos noticias de próximos lanzamientos De juegos que combaten la obesidad En fin, ya saben que aquí hablamos de todo un poco Y pues nada, comenzamos La primera es que PlayStation 5 tiene muchísimos títulos que ofrecer En serio ahorita están con todo Están aventando toda la carne al azador Porque Xbox ya les estaba comiendo todo el mandado Porque pues si tú no lo sabías Hace muchísimo tiempo se anunció el Xbox Series X Que es este refri que está muy bonito el refri la verdad A mí me gusta más el refri Y luego salió este modem que es el PlayStation 5 Dale like al video si quieres un video burlándonos de los memes del PlayStation 5 Y pues haciendo, pues no un review pero una reacción Y pues la batería está dura pero ahorita sí Play sacó todo Porque Xbox aunque ya anunció su consola Y algunos juegos que tiene pues para que vengan a la consola nueva Todavía no ofrece un catálogo grande como lo que ya está haciendo Play Y como lo que ya dijeron Porque ahorita tienen Spider-Man Miles Morales de salida Tienen la secuela de Horizon Zero Dawn Tienen Resident 8 O sea no es exclusivo Pero ya dijeron que lo tienen Obviamente secuelas de God of War y The Day is Gone Y la neta saben que si me enojó un poco Que el PlayStation 4 solamente duró para un God of War O sea yo creo que si daba para dos Espero que lo saquen para los dos Porque si no eso es una grosería para los que compraron el Play 4 Una cosa que está preparando Sony Japan Que supuestamente es el nuevo Silent Hill No sé tienen ya varias cosas Ratchet & Clank Varias cosas ya dentro Y dijeron que todavía les falta muchísimo Así que Xbox tiene una tarea súper pero súper pesada para superarlos Porque neta, 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 neta Está muy difícil que le ganes a alguien Que lleva tres generaciones O bueno como dos Más bien yo creo que desde el Play 3 Ganándote en exclusivas Y en que tú no sacas nada bueno para tu consola Y pues si quieres cambiar eso Porque eso es lo que quiere dar a entender Xbox ahorita Tienen que hacerlo con mucho pero mucho esfuerzo Ya hablando de PlayStation 5 Vamos a entrar a la interfaz de la consola Y pues te voy a ser sincero La interfaz todavía no se anuncia nada sobre ella Han dicho algunas cosas Y de hecho los directivos de Play ya dijeron que pronto la vamos a ver Pero que va a ser un cambio radical a lo que ya conocemos Si tú nunca has visto la interfaz del Play 4 Es algo como muy por así decirlo minimalista Pero está padre porque le puedes meter temas Que es algo que me gusta muchísimo del Play La verdad lo de los temas me encanta Y hay algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal Por ejemplo algo que me gusta mucho de la interfaz del Xbox Es que puedes ver las aplicaciones y puedes ver cuánto pesan Y puedes ver cuánto disco duro tienes disponible Y cuánto pues no obviamente Pero en el Play no puedes ver eso A menos que te metas así a opciones súper rebuscadas Para buscar eso O en almacenamiento Que sean los juegos así listados feos Nada más con el nombre No sé Siento que en ese apartado de Xbox está mucho mejor Y en algunas cosas de fácil acceso Y de comprensión rápida de la interfaz Que yo creo que es a lo que tienen que tirarle los programadores Cuando hacen una interfaz No nada más a que sea como Ah si somos súper cool Y fluye con el mundo nuestra interfaz No Yo creo que la tienen que hacer Pues bien O sea tienen que hacerlo bonito obviamente Que les gusta a todos Pero también tienen que hacerla funcional Y espero que eso hagan los de Play Y que los temas los lleven a otro nivel Que todos los temas ya sean dinámicos a huevo Que les metan canciones Que los hagan súper chidos Porque luego hay temas que hasta cuestan dinero Y que son de juegos en específico Que dices Puta va a estar increíble este tema Y lo bajas y está culerísimo Neta no tienen ni música Los iconos no cambian No sé Yo creo que lo van a hacer muy bien Y espero que lo logren La neta Xbox dijo que se iba por lo mismo Y que iba a ser una interfaz muy parecida Pero bonita Ahora vamos a darle una pausita a esto del Play Y vamos a pasar a hablar de Free Fire Porque los amantes de Free Fire Ya están horriblemente enojados Por lo que está pasando Y es que hay muchísimos hackers Pues es un juego que se puede hackear muy fácilmente Y pues muchas personas le meten cheats Y pues matan con auto aim Y muchísimas cosas Entonces la gente ya estaba harta Porque no podían reportar a los hackers O no de una manera sencilla Pero ahora Free Fire ya da la opción para hacer esto Cuando te mata un hacker O cuando crees que alguien de la partida en la que jugaste Era un hacker Pues bueno puedes reportarlo Simplemente por seleccionar su nombre Y luego aplicar reportar Con este método ya se han baneado varios cientos de miles de cuentas del juego O sea cientos de miles es muchísimas cuentas O sea ten en cuenta que mínimo son 100 mil Y eso ya son un chingo de hackers Y pues se cree que va a seguir esto Y también van a implementar algunas nuevas cosas Como por ejemplo el AFK Que si tú no sabes qué significa este término Es away from keyboard O sea que estás ausente Que no estás jugando Etcétera Y pues por estar AFK Te pueden pasar varias cosas Te pueden quiquear de la partida O sea te pueden sacar Si es que estás mucho tiempo en AFK Y por tres veces que te saquen Te van a meter un report Y si juntas Creo que ocho reports O algo así O sea si juntas varios Pues bueno Varias advertencias te van a conseguir Que te baneen De las clasificatorias un ratito Y pues si no te importa esto Pues sigue jugando Y dejando el teléfono ahí Pero no hagan eso ¿Por qué hace eso la gente? Yo no entiendo por qué hace eso la gente Neta A mí no me gusta para nada Dejar O sea cuando estoy jugando Sé que voy a durar la partida completa jugando No me gusta ni abandonarla Ni rendirme Ni pues O sea Obviamente irme Pero no sé por qué hace eso la gente A veces les gusta Están locos En noticias de juegos que no te gustan Pero deberían Y te los recomiendo muchísimo Es que el Persona 4 Ya fue anunciado Especialmente para Steam Una versión remasterizada de este juego Y cuesta nada más 300 pesitos Te digo que son los mejores 300 pesitos Que puedes invertir en tu vida Neta está súper chingón este juego Todos los juegos de Persona son joyas Los mejores son el 5 El 3 Y el 2 Pero el 4 La verdad es que está muy bueno Y te lo recomiendo muchísimo Y si quieres iniciar en la franquicia Está bastante bien para empezar Luego te puedes saltar el Persona 5 Que en el Play 4 ahorita está como a 200 pesos Así que puedes jugar al 4 La verdad es que está muy bueno Tiene una banda sonora increíble Tiene una historia bastante buena Y personajes que también son buenísimos Así que te lo recomiendo mucho Ve a jugarlo Esto es como una pequeña recomendación En las noticias Porque acaba de salir Y ahora si vamos a con juegos Que te interesan Porque el Star Wars Squads No me acuerdo como se llama Squadrons Casi Puta madre Pero si Star Wars Squadrons Ya está anunciado oficialmente Porque recuerda que se había filtrado Una imagen hace no mucho Como hace 3 días De cuando estoy grabando este video Que es lunes 15 de junio Porque luego están diciendo No Si ya se había filtrado hace un chingo ¿Por qué dices que hace poco? Y están viendo el video un año después Pero bueno Ok Está bien El Star Wars Squadrons Ya fue anunciado para el 2 de octubre Con un super trailer Se ve que la historia va a estar bastante buena Y es lo que toda la gente estaba pidiendo Que es Batallas en las naves Star Wars Si triunfó O sea Una de las grandes causas Por las que triunfó este juego O bueno Esta franquicia Más bien Perdón por decir el juego Que estúpido Esta película Esta franquicia Estos juegos Estos muñecos Lo que le quieras decir Por lo que la veas La compres o la consumas Por lo que triunfaron Muy gran parte Fueron por obviamente la historia Y otra gran parte Fueron por las batallas épicas Que tenía En especial las batallas en naves Porque nadie había hecho eso Hasta el momento O nadie lo había hecho tan bien Entonces Esto se va a centrar En batallas entre naves Va a ser entre dos pilotos La historia Yo creo que vas a controlar A los dos Una es De la rebelión Que no me acuerdo como se llaman El nombre real Pero son los buenos Por así decirlo Y otro es del imperio Que son los malos Este Una es chava Y otra es un vato Entonces Esperen Besos forzados Como en las películas Esperen una buena historia Como en algunas películas Y esperen grandes batallas Como en todas las películas Pues regresando A las noticias Del Playstation 5 Te puedo decir Que ahora si Ya se filtró Super en serio Algo Y yo creo que si es la verdad Se filtraron las medidas Que pues en si a nadie le importan Lo que si es que Esta mucho mas grande Que el Xbox Series X Pero lo que te quiero contar Es que este modem Va a salir En noviembre Exactamente el 20 de noviembre Una semana antes Del Black Friday Y yo si lo veo posible Por las fechas Y por las ofertas Que pueden darse Y por el consumidor en general Y aparte de esto Va a estar en 500 dólares Se filtró exclusivamente La versión Que si tiene un lector De discos Blu-ray 4K Pero No se filtró la otra Entonces Si la que tiene discos Tiene un precio de 500 La otra puede tener Uno de 450 O cercano también a 500 O quizás Los mismos 500 Pero Esto se filtró Por Amazon Francia Se filtró la fecha Y el costo Algunos dicen Que puede ser Una fecha Como de stock O sea nada mas Para subir el producto Pero Yo creo que no Porque cuando son Ese tipo de cosas Se ponen con fecha De 31 de diciembre De 999 O de 2000 O cosas así Como que Fechas O que ya pasaron O que están neta Así en un futuro Muy muy lejano Pero pues Este precio Y esta fecha No suenan locos Y me suenan bastante bien Hay muchos foros En los que se está discutiendo Si es verdad Si es falso Que va a pasar Porque ya se había dicho También que iba a salir En creo que octubre Y que iba a costar 500 y 550 Quien sabe Pero yo digo Que la verdad Va a estar en 500 Yo creo que si puede ser Y sea un precio Razonable Por una consola De nueva salida Nueva generación Pero pues Cada quien Creerá Lo que quiera En otras noticias Tenemos que El Surgeon Simulator 2 Ya se confirmó Su fecha de salida Que va a ser En agostito Déjame repasar Porque ya se me olvidó Bien que día sale Que va a ser en agosto Y recuerda Que este título Va a ser exclusivo De la Epic Game Store La verdad Se la rifaron Con esta exclusiva Si tú no conoces Este Surgeon Simulator Es como una especie De simuladores De estos Que ya saben Que hay de todo De drug De papa De papers please O sea Todo Todo Neta Simuladores De todo Pero bueno En este es como Un poco a broma Resuelves puzzles Y operas A la gente Y haces que pasen Un buen rato Y la verdad Está bastante divertido Así que pues Prepárense Porque en agosto Ya sale Y si lo quieren ver En el canal Pues déjenlo En los comentarios Y por último Tenemos una noticia Que a mi me gustó Bastante Porque la neta Yo sufría De este problema Yo era muy muy obeso Es un juego Que combate La obesidad infantil Y como te estaba contando La neta Yo estaba bastante Bastante gordo Tampoco es como Que esté súper delgado Pero la verdad Es que si estaba Muy pero muy gordito Y a mi me hubiera gustado Tener algo así Para pues distraerme Para ponerme retos Yo creo que gran parte Por lo que estaba gordo Obviamente era porque Comía mucho O sea Si no como puedes llegar A estar gordo Y otra parte Era porque no hacía Nada de ejercicio O sea Cuando estaba mi mamá Conmigo Y mis papás Estaba solo Todo el tiempo Nada es cierto O sea Estaban trabajando O sea Querían lo mejor para mi Y pues estaba O solo O con mi abuelita O así Entonces pues no jugaba mucho No hacía mucho deporte Era muy flojo Hasta la fecha Sigue siendo un poco flojo Pero con este juego Que lo hicieron unos alumnos Del TEC de Monterrey Que es una universidad De aquí de México Muy famosa Lo que quieren hacer Es que para que tu mono Dentro del juego Tenga energía Tú tienes que hacer Actividades físicas Y eso recarga La energía de tu Pues personaje Y pues después de eso Ya obtienes objetos Y todo eso Y haces como un PVP Contra otros niños Que ya recargaron su energía Usando energía En la vida real Y pues es una vida Bastante buena O sea La verdad Este tipo de ideas No es que sean malas O que no triunfen Porque son malas Pero cuando no triunfan Es porque la gente Igual le da hueva Hacerlo Porque no le interesa El juego O cosas así ¿Sabes? O sea Porque maneras De hacer ejercicio Hay muchas Pero pues Esto también está padre Porque les da Como tips De que hacer Y también les da Como citas Con no nutriólogos Pero como conductores Para que les digan Que pueden hacer O sea Está muy chingón La neta Está muy bien hecha Felicidades a los que le hacían Lo que único Que no me gustó Es que se llama YouGo Y es You con Y Una nada más No de You Como tú en inglés Y pues Poner cosas de Yu-Gi-Oh Y si buscas Yugo Tech de Monterrey Te salen cosas de un wey Que se fue a un torneo Continental de Yu-Gi-Oh Que felicidades bro La neta Que chingón Pero No me gustó el nombre Por eso Yo le hubiera puesto De otra manera También una manera Que los niños La reconoceran más Pero pues Su marketing Fue su marketing Pero apóyenlos Y también apoyen al canal Apóyen a todos Los amo mucho Vamos a estar subiendo El video Ahora si ya Porque ya Quede en un trato Con la editora Que le voy a dar Unos chocolates Cada mes Por ayudarme Los quiero Mucho Gracias Gracias Gracias